La modelo habló con poco correcto sobre las condiciones del contrato que había firmado con su ex y que dejó de cumplir. Algunos meses atrás, Luciana Salazar rompió el silencio sobre el acuerdo que firmó con Martín Redrado sobre su hija Matilda, y cuya alta de pago generó que la modelo lograra demanda judicial mediante que al economista le embargaran sus cuentas. En poco correctos, Salazar lanzó la teoría de que Redrado generó, de alguna manera, que Mirta Legrand le haga la pregunta sobre sus ingresos monetarios, y recordó por qué se alejó del análisis político en el que había incursionado hace unos años. Luciana hizo referencia a que, tras la pandemia, se gestó un ambiente de «mucho odio», y luego lo asoció a la demanda que lleva hace 21 meses contra su ex. Hace dos años que el señor Redrado no paga la cuota alimentaria y eso está judicializado. «Quiero decirlo porque la gente que tenemos el tema judicializado en un juzgado de familia», recalcó Luciana. «Y cuando hoy digo que vivo de mis ahorros», le contesté, a Mirta Legrand, «con la verdad». «Y con la crisis que se vive en este país, no es normal que hoy me tenga que hacer cargo de gastos que no me corresponden». Música Música